¿Qué es el Lápiz del Carpintero? El premio de la crítica literaria, el premio de los escritores en lengua gallega, una novela breve, muy extensa, lo han podido comprobar ustedes, con capítulos cortos, 20 capítulos, algunos más breves, algunos extremadamente breves que nos llegan a media carilla, otros un poquito más largos, y que una de las particularidades que tiene es que alterna distintas voces negativas. Hay una voz en tercera persona que a veces sigue a alguno de los personajes, que narra desde el punto de vista de alguno de ellos, y hay momentos que los personajes toman para sí la voz de la historia. Ustedes habrán comprobado, pueden comprobar en el texto, que por ejemplo no hay guiones, no hay comillas, no hay separación entre las palabras que están dichas en tercera persona y las palabras dichas en primera persona. Los diálogos de los personajes se mezclan con la voz del narrador todo el tiempo. Es una novela de voces, de voces que hablan todo el tiempo, y que se mezclan entre sí, y que dan distintos ángulos de una historia. Esto hace que la historia tenga muchos matices, y que podamos sentir en un momento, nos podamos sentir más cerca de un personaje en determinado momento, y más cerca de otro en otros momentos. Muchas veces de los personajes protagonistas, de los dos personajes en los que se centra esta novela, el Doctor de Abarca y Herbal, y otras veces de personajes totalmente anónimos, como el muchachito que vende diarios en la estación de tren, que tiene su capítulo, en realidad un narrador en tercera persona, pero que narra desde lo que ve ese personaje. Entonces, es una novela con múltiples voces, que nos acerca muchos ángulos, muchos matices, y que nos permite humanizar a los personajes, humanizar a los personajes centrales, protagónicos de la historia, sobre todo a Herbal, porque que nos pongamos del lado del Doctor de Abarca, del personaje idealista, médico, enamorado, encarcelado injustamente por sus ideas, es previsible. Pero que veamos el lado humano de un personaje que ha matado, que ha sido cómplice de las torturas del régimen, eso conmueve un poco, desestabiliza, pero hay un gran trabajo de escritura y de buceo en el personaje, a través del acercamiento que nos da el narrador y de la propia voz de Herbal, que tiene un papel muy protagónico en la historia, porque en definitiva, la mayor parte del tiempo es él el que nos acerca a la historia de la barca. Entonces, tenemos una novela que yo la emparentaría con una novela alemana, El lector, que quizás ustedes la han leído, también es una novela corta, del escritor alemán Schlink, que fue llevada al cine también, en una versión donde Kate Weasley hace el papel protagónico, y que plantea algo bastante paralelo, esa revisión de la historia que tuvieron que hacer dos pueblos después de dos hechos dramáticos tan fuertes como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Y que podrían estar emparentados también en ese rescatar la humanidad de ciertos personajes que han sido condenados socialmente, por lo menos por una gran mayoría, rescatar la humanidad que hay detrás de ellos, o por lo menos cómo llegaron a ese lugar en el que después fueron condenados. Para eso, tal vez habría que tomar el concepto de la banalidad del mal, de Hannah Arendt, aquello de... Bueno, hay personajes que no eran malos en sí, más allá de que las acciones que hacían pudieran ser juzgadas como malvadas desde fuera, sino que cumplían un papel burocrático y creían estar cumpliendo bien ese papel, y no veían el mal que hacían al hacerlo, al cumplir ese rol burocrático. Ellos simplemente acataban órdenes y cumplían ese rol lo mejor que podían, y no juzgaban, en conceptos de bien o de mal, las actitudes que hacían. Eso se ve claramente en el personaje de la mujer de Schlink en la novela del lector. Acá es un poco, creo, más complejo, porque Herbal no es solo un burócrata, es más, ni siquiera creo que sea un burócrata, es alguien que se convirtió en guardia civil para huir de su pueblo, para huir de ser, de repetir la historia de su padre, para no ser el campesino que fue su padre y para escapar de ese maltrato que sufrió de niño. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante cuando hablemos de Herbal y de Dabarca. De la novela en general, entonces, una novela con capítulos breves, que tiene una estructura particular, que comienza y termina en una especie de círculo, en el presente, o en determinado presente, en determinado momento, bastante posterior a los hechos centrales de la historia. Con un capítulo inicial, con un periodista que va a visitar a Dabarca, ya viejo, que vive con su mujer, que está grave, está a punto de morir, y al que le van a hacer una entrevista, una especie de homenaje. Eso es en el capítulo 1. Una Dabarca que ha logrado sobrevivir, ha logrado vivir con su mujer felizmente en los últimos años de su vida, y que por lo tanto, cuando la historia vaya hacia atrás, no tendremos la incógnita si el personaje Dabarca va a sobrevivir a las torturas, a la cárcel, sabemos que lo hizo, de entrada sabemos que Dabarca es un sobreviviente de la guerra civil española, de la dictadura de Franco. Entonces no tenemos esa incógnita de si el personaje va a sobrevivir. Eso en el capítulo 1. En el capítulo 2 tenemos el presente de Herbal, el otro personaje, el antagonista del doctor Dabarca, también en un presente, en un presente bastante distinto. Mientras Dabarca está con su mujer, Marisa, el amor de toda su vida, pasando los últimos días de su vida, Herbal ha envejecido en un prostíbulo. Ahí es donde trabaja, al servicio de una mujer llamada Manila, protegiendo y cuidando y charlando y contando su historia a María de Abisita Sao, una prostituta del lugar. Manila es la madama, la regenta del lugar, con la que aparentemente tiene una relación. Y fíjense, yo no creo en las casualidades de las palabras, en las casualidades sonoras de las palabras, más en un escritor como Rivas, que piensa tanto la escritura y las estructuras. La mujer de Dabarca se llama, el amor de toda su vida se llama Marisa, el amor de Herbal también, desde antes de Dabarca. Hay que recordar que el amor de Herbal por Marisa surgió desde niño. Y la mujer a la que está unida, unido, Herbal, de alguna manera, se llama Manila, o le dicen Manila. Marisa, Manila, y la otra mujer que está unida a él, de alguna manera, con la que siente cierta simpatía, y la que le cuenta la historia, se llama María. María, Manila, Marisa, hay todo ahí una cuestión sonora que parece, no sé, tengo la impresión de que, de alguna manera, Herbal se aproximó, o buscó aproximarse, a la historia que nunca vivió. Después de esos primeros dos capítulos, en determinado momento más actual de la historia, tenemos todo un largo flashback de la historia de Dabarca y de Herbal. Durante la guerra civil española y durante la dictadura ya de Franco, durante ya el triunfo del generalísimo Franco. Y su historia a lo largo de distintos encarcelamientos y aproximaciones a la muerte, de uno y de otro. Y finalizamos, nuevamente, en la actualidad, en los años posteriores, ya con la noticia de que Dabarca ha muerto, que lo teníamos grave en el primer capítulo, y Herbal enterándose en el diario, ¿no? Se ha enterado en el diario, ha subrayado ahí la noticia de que Dabarca ha muerto. Precisamente, seguramente, esa es la noticia que da pie para que Herbal haga toda su historia, relate toda su historia a María de Abecita Sao. Y con él, con la muerte de Dabarca, tenemos un poco la muerte de Herbal también. En la película muere Herbal, porque Herbal es una sombra indisoluble de Dabarca, ¿no? Depende. Si no está el objeto que produce la sombra, tampoco está la sombra, ¿no? Entonces, cuando muere Dabarca, muere Herbal también. En la novela se da a entender que también muere. Pero no muere. No tenemos la muerte física, pero sí una muerte espiritual, quizás, o de alma. Una muerte simbolizada en un episodio, en el episodio de aquel hombre que ha perdido el pie y que aún siente el dolor, y que Dabarca le explica que existe el dolor fantasma, ¿no? El dolor por aquello que ya no está. Y así termina la historia, ¿no? Por el camino arenoso que llevaba la carretera, la vio por fin venir. La muerte con sus zapatos blancos. Por instinto palpó buscando el lápiz del carpintero. Ven, cabrona, ya no tengo nada. Ya no tengo nada, dice Herbal. ¿Por qué estaba tan callada? ¿Por qué no maldecía a la puta vida y al sorriente acordeonista que se la había llevado? Entra Herbal, dijo Manila, abrigándose con su chal de encaje negro. ¿Qué hacéis aquí afuera, solo como un perro? El dolor fantasma, murmuró él entre dientes. ¿Qué dice, Herbal? Nada. Y la novela termina con la palabra nada. Y es la nada con la que se ha quedado Herbal, que ha vivido la mayoría, la mayor parte de su vida, atado a un dolor fantasma. Y atado a un fantasma, o a varios fantasmas. Al fantasma del amor por Marisa en un principio, y al fantasma de lo que no fue. A esa imagen del doctor de Abarca, que ha tenido todo lo que él no pudo tener nunca. Y que cuando desaparece Herbal, perdón, cuando desaparece de Abarca, indudablemente desaparece también Herbal. Entonces, me parece muy interesante este juego que hay de oposiciones entre los dos personajes y que estructuran toda la novela. La novela se estructuran en base a las oposiciones entre estos dos personajes. Oposiciones y complemento. Porque son oposiciones y complemento. De alguna manera, uno sustenta al otro. Sobre todo, Abarca sustenta a Herbal. Y aunque no lo sepa, de alguna manera, también Abarca está sustentado por Herbal. A quien le ha salvado la vida, ¿no? Herbal le ha salvado la vida a Abarca, porque necesitaba salvarle la vida para salvarse a sí mismo también. Entonces, los temas de esta novela pasan por la guerra civil española, obviamente. Como decía por ahí el escritor alemán, Gunter Grass, la novela puede ser un lugar para aprender historia también a partir de la ficción. En los aspectos humanos de esa guerra, ¿no? No en los aspectos históricos, de fechas, de grandes eventos, sino qué pasa con los pequeños, las pequeñas historias. Qué pasó con el pintor, qué pasó con el sindicalista, qué pasó con el doctor, qué pasó con el guardia civil, que también trabajó para el ejército de Franco y trabajó en esa maquinaria de destrucción. Bueno, qué pasó con las historias de los seres humanos metidos en esa guerra, ¿no? Y a esa historia, de esa historia, es lo que aprendemos en esta ficción. Porque seguramente estas historias de ficción se parecen muchísimo a algunas historias que efectivamente ocurrieron en la realidad. Y vemos esos aspectos con sus matices, ¿no? De que hay cosas que no son tan blancas ni tan negras, sino que están pobladas de grises.